Pareja es víctima de un violento asalto en plena autopista costanera norte. Delincuentes los intimidaron con armas de fuego y se llevaron su vehículo. Más tarde fueron detenidos por carabineros tras un enfrentamiento a tiros con la policía. Volcán Villarrica pasa alerta amarilla a naranja debido al aumento de su actividad sísmica. Con esto, por supuesto, se elevó la zona de exclusión a un radio de dos kilómetros del cráter y se amplió además la restricción de ascenso al macizo. Y esta noche La Roja tendrá un nuevo desafío cuando enfrente a la selección de Honduras. Reinaldo Rueda solo realizaría dos modificaciones respecto al equipo que enfrentó a Argentina. Meganoticias Conecta Con Andrea Aristegui y José Antonio Neve Bienvenidos a la revisión de las noticias. Tengan ustedes muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos de inmediato a revisar lo que adelantamos ya en titulares porque durante esta noche una pareja fue víctima de un violento asalto en la intersección de Costanera Norte con autopista central. Bueno, fueron cuatro sujetos que los intimidaron con armas de fuego, les arrebataron además su vehículo de forma súper violenta. Los delincuentes desconocían que el auto sí tenía un sistema de GPS. Vamos de inmediato a ver cómo terminó toda esta historia. Estamos ya en contacto con Daniela Valdez a esta hora. Daniela. Hola, muy buenos días. Claro, es un hecho que parte ayer la comuna de Independencia, ustedes lo decían, en el enlace de la autopista central con la Costanera Norte y donde viajaba un matrimonio que iba a bordo de su vehículo y que nuevamente es blanco de una encerrona. Hay un grupo de delincuentes que llega a bordo de un auto, se cruza para así bajarlos armados. Es una modalidad que se ha visto bastante en los últimos días y que finalmente se dan a la fuga con este vehículo hacia el sector norte de la capital. No contaban ellos con lo que ustedes decían, que este vehículo tenía un GPS y eso es lo que finalmente denuncia este matrimonio al momento de poner horas más tarde la denuncia del robo de su vehículo en el sector de las Condes. Es eso lo que finalmente activa un protocolo en Carabineros y da inicio al seguimiento de este vehículo que solamente es ubicado en el sector de calle Monterrey con la ruta 5 Norte, esto en la comuna de Conchalí. Se inicia una persecución algo breve en ese sector, hubo intercambio de disparos de hecho y logra Carabineros detener a dos de estos tres delincuentes que habían robado entonces este vehículo ahí en el sector de la comuna de Independencia, en el sector del enlace costanera con la autopista central. Vamos a partir escuchando las palabras que hubo el día de ayer entonces de Carabineros a raíz del procedimiento. Unos individuos que habían efectuado, no cierto, una encerrona a unas personas en la comuna específicamente entre Providencia e Independencia donde los bajaron violentamente a mano armada y los amenazaron de muerte. No hay persona herida, no hay Carabineros heridos, gracias a Dios, los mantenemos todos bien, de lo que sí mantenemos dos detenidos, no cierto, mayores de edad. Dos de tres delincuentes que habían finalmente protagonizado este asalto, ambos con antecedentes por delitos similares de robo e intimidación y que el día de hoy van a pasar a control de detención por este delito y además por homicidio frustrado a Carabineros. Hubo también palabras de las víctimas de este matrimonio que iba también por el sector de la Costanera Norte. Escuchemos lo que ellos dijeron. Y en la Costanera Norte, en la curva hacia Tomás en la Costanera, nos encierra un vehículo, gris, chico, se bajan tres tipos con pistolas y uno se queda en el auto y a dos me amenazan a mí y una a mi señora. El más agresivo era el que estaba con mi señora porque le decía te voy a matar, te voy a matar todo el rato. A mí el tipo me apunta uno por delante y otro por atrás y me saca, me registran entero, me sacan la parca. Yo le dije ya váyanse tranqui, no quiero hacer nada más, nosotros llévense todo. Y ahí quedamos botados en el pasto, esta cosa fue un minuto, con suerte. Un hecho que se repite, que hemos visto en el último día y que por supuesto cuestiona nuevamente la seguridad en las autopistas. Vamos a revisar ahora otra información que ocurrió un poco más temprano y que ocurre en el sector de Avenida Lo Espejo, ahí cerca de la autopista central, con un bus interurbano del recorrido Wimpine, fíjense que es un bus pequeño interurbano que venía en dirección hacia Santiago y que aparentemente, según lo que está investigando la CIA de Carabineros, habría chocado con una barrera New Jersey en el sector y finalmente habría generado la muerte de dos de sus ocupantes, un hombre y una mujer de 20 y 22 años. Además, 23 de los pasajeros que iban a bordo de este vehículo, el resto quedaron con lesiones leves, tres de ellos tuvieron que ser, sí, trasladados hasta un centro asistencial más grande. Bueno, la CIA de Carabineros va a ser quien investigue este accidente registrado entonces en el sector de Avenida Lo Espejo. Vamos a escuchar también las palabras que hubo de Carabineros. Se tiene conocimiento que hay una Jersey, digamos, de hormigón armado, que estaba hacia la tercera pista de circulación y por eso se produjo el accidente. Eso es parte, le insisto, del proceso investigativo. Producto de esto salieron dos personas eyectadas del microbus y el resto, 23 personas lesionadas de menor magnitud y de las cuales solamente tres adicionalmente fueron trasladadas a centros asistenciales. Este accidente hizo que por varias horas estuviera cortado ahí el tránsito en dos de las tres pistas de la autopista. Entonces, les decía yo y tal cual comunicaba Carabineros que lo que se investiga es que esta barrera de New Jersey haya estado en el lugar y que haya sido botada minutos antes por un camión que pasó por el sector Andrea José Antonio. Bien, Daniela Valdés, muchísimas gracias por la información. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Gusto de saludar los 6.37 de esta mañana de martes. Hoy día comenzamos la jornada con más baja temperatura porque había un sistema frontal de características débiles que dejó algunas precipitaciones ocasionales dispersas aisladas en la región metropolitana que no sobrepasaron el registro de un milímetro. Lo habíamos anunciado a eso de las 12 hasta las 4 o 5 de la tarde, la precipitación ocasional y débil. En Santiago, claro, todavía no amanece, estamos con el cambio de hora, por lo tanto, claro, amanece una hora más tarde. En la capital, a esta hora, una jornada de baja temperatura con 3, con 4 grados de temperatura, nubosidad parcial, un 97% de humedad relativa del ambiente. El resto de la jornada se va a mantener con nubosidad parcial aquí en Santiago. Vamos a estar libre de precipitaciones en prácticamente todo el país, a excepción del archipiélago Juan Fernández, donde todavía hay algo de bajas presiones y se van a manifestar los últimos chubascos de un periodo que va a ser bastante prolongado en relación a las precipitaciones en gran parte del país. Hoy día, con nubosidad parcial, la máxima probable es 16 grados. Ayer, a esta misma hora, teníamos 8 grados y la máxima solamente llegó hasta 12. Así que un poquitito mayor la distancia entre las temperaturas mínimas y máximas. Solamente 16 grados hoy día. Mañana miércoles con cielo completamente despejado, una mañana de baja temperatura, 3 grados al comienzo de la jornada, 18 grados la temperatura máxima, índice de radiación de ultravioleta en categoría de moderado. Sin embargo, el CODES también con cielo despejado, también con índice de radiación de ultravioleta en categoría de moderado, pero en su máximo valor. La temperatura al comienzo del día jueves con 2 grados la mínima y 23 grados la temperatura máxima. Así que hay que abrigarse bastante al comienzo de la jornada y en el transcurso de la mañana ir alivianándose un poquitito de ropa el día jueves. Que tengan una muy buena jornada. Bien, don Jaime, también le deseamos una buena jornada, aunque esté tan lejos de nosotros. Oye, vamos a otro tema. Este día lunes se informó que la alerta amarilla que se mantenía, ¿no?, para el volcán Villarrica subió a alerta técnica naranja por un aumento de la actividad sísmica. Claro, esta medida permite aumentar la zona de exclusión a un radio de 2 kilómetros del cráter y se amplía también la restricción de ascenso al volcán ubicado en las regiones de la Araucanía y de los ríos. Además, se mantendrán los equipos de monitoreo realizando reportes diarios. De acuerdo a lo informado por Senagio Min, se decreta alerta naranja cuando la actividad del cráter tiene una variación significativa y cuando existe un probable incremento de la actividad volcánica. Bueno, vamos a estar monitoreando esta situación tanto en nuestro informativo como en el resto de nuestras plataformas. Le habíamos comentado respecto a un informe elaborado por la policía que identificó cómo operan las bandas para poder concretar los robos de vehículos y qué es lo que hacen una vez que se comete la sustracción, ¿no? Una radiografía del delito preocupante que viene evolucionando desde el año 2011. Una persecución que se extendió por varios minutos terminó luego de que una banda de delincuentes chocara en plena autopista el auto que robaron a un hombre a quien golpearon afuera de su casa en el sector de las Vizcachas, en Puente Alto. Se capturó a cinco menores que protagonizaron el violento asalto y que evidencia una preocupante realidad que se ve en cada robo de vehículo. La intimidación hacia las víctimas ya es habitual y esto tiene relación con los dispositivos de seguridad que poseen los automóviles. Muchos días son computarizados, con control a distancia, entonces necesitan que la persona les pase. No sacan nada con llevarse el puro vehículo porque no lo van a poder hacer andar. Hipótesis que se confirma tras un informe elaborado por la PDI donde detectaron que desde 2011 y producto de las nuevas características tecnológicas que deben traer los vehículos, los delincuentes utilizan la intimidación para concretar los robos. Para invernarlo, para la comisión de otros delitos o para la ostentación, pero también para la sustracción de piezas y partes, a la clonación o gemeleo de estos vehículos y finalmente a la exportación ilegal de estos vehículos a países límites. En el primer semestre de este año se han robado más de 11.000 vehículos en el país, todo el año pasado fueron 24.000. En el informe policial se identificó las marcas de los vehículos preferidas por los grupos delictuales, contrario a lo que dice la policía y la fiscalía, para el gremio automotriz, el desarrollo de nuevas tecnologías ayudaría a disminuir estas cifras. Como por ejemplo, empezar a pensar en colocar GPS a los vehículos es otra opción que va a permitir detectar en qué lugar está ese vehículo. Medidas que a juicio del mundo empresarial buscan dificultar el actuar de los delincuentes y lo más importante, resguardar la seguridad de las víctimas. ¡Gracias! 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 Estamos comenzando la jornada de día martes son las 7 y 10 de esta mañana y revisamos las condiciones meteorológicas. Claro, comenzando por la capital que a esta hora presenta una temperatura baja respecto del día de ayer, que a esta misma hora teníamos 8 grados. A esta hora en Santiago hay 4 grados, por lo tanto, es necesario abrigarse que usted va saliendo a trabajar o yendo a clase, en el caso de los estudiantes. Hay nubosidad parcial, estamos en presencia de la masa de aire frío. Esa masa de aire frío está asociada a un sistema frontal débil que ayer generó precipitaciones débiles, ocasionales y no generalizadas en Santiago y algunas precipitaciones de menor envergadura en la zona central. Hoy día vamos a tener una temperatura máxima que va a llegar a los 16 grados, más alta que el día de ayer, pero nos va a dejar el ambiente hoy día no frío como ayer, sino que fresquito en la capital. Eso significa que gran parte de la mañana hay que mantenerse abrigado. A lo largo del país hoy día vamos a tener ausencia generalizada de precipitaciones, a excepción del sector insular ahí en el archipiélago Juan Fernández que va a tener todavía algo de chugascos. Hay que mencionar que ahí en la Antártica se rompió una cosa que se llama vórtice polar, una zona de vientos intensos que hace que parte de ese aire frío polar se desplaza hacia la zona central y haya causado estas precipitaciones. Eso va a mantener el resto de la semana el tiempo inestable. Por lo tanto, si usted tiene un panorama para este fin de semana hay que estar atento a los pronósticos porque podría cambiar y volver a repetirse algunas precipitaciones en la zona central. Comentemos Santiago porque hoy día se va a mantener con novedad parcial 16 grados la máxima probable, 4 grados más alta que el día de ayer. Mañana miércoles con cielo despejado, otra mañana fría, 3 grados, 18 grados la máxima probable. Y finalmente el día jueves con cielo despejado, 2 grados la temperatura mínima, una temperatura más propia del invierno, pero en la tarde una temperatura propia de la primavera con 23 grados de máxima probable. Así que atento a las condiciones del tiempo porque estamos con tiempo primaveral. Es decir, se manifiestan cambios importantes en el comportamiento. Que tengan una muy buena jornada. Así luce a esta hora la ciudad de Santiago. La verdad es que la mayoría de las vías son absolutamente despejadas. Hay algo de cogestión hacia la zona centro de la ciudad, pero de todas maneras la problemática a esta hora, la principal dificultad de tránsito está en el sector sur de Santiago a la altura de la comuna de Los Espejos donde usted puede visualizar tal como lo hacemos nosotros en nuestro Waze a la altura de la avenida Américo Espucio Sur. La verdad es que el tránsito es sumamente pesado por varios temas. Uno tiene que ver con mayor tráfico a esta hora, pero principalmente hay un accidente que a esta hora genera tráfico pesado. Ahí en General Velázquez cerquita, cerquita de Los Espejos en el eje de General Velázquez en el cruce con Autopista Central. Nos vamos a Maipú donde también a esta hora podemos visualizar que hay alto tráfico en el ferrocarril. La verdad es que el tráfico es súper pesado principalmente en dirección hacia el centro de Santiago. Esto en la comuna de Maipú. Y Rinconada que tradicionalmente ha sido un sector de tráfico desde muy temprano. Bueno, la verdad lo hemos estado revisando durante toda la semana pasada y también durante parte de esta semana probablemente el panorama no va a cambiar ahí en El Conquistador. También en Maipú tenemos imágenes en vivo también de lo que está ocurriendo a esta hora en el sector oriente de Santiago. Ahí está Providencia Providencia Diego Andrés Bello en dirección hacia Plaza Baquedano. Recuerde que usted puede comentar con el hashtag Megatransito y también ser parte de nuestra comunidad en Waze. Siete de la mañana con catorce minutos. Seguimos avanzando en otras informaciones y lo ocurrido durante las últimas horas con una pareja que fue víctima de un violento asalto en la intersección de Costanera Norte con Autopista Central. Cuatro delincuentes los intimidaron con armas de fuego y les arrebataron su vehículo. Sin embargo, ellos desconocían que el auto tenía un sistema de GPS. ¿Qué pasó con esta situación? Se lo preguntamos de inmediato a Camila Espinosa que tiene más detalles. Camila, buenos días. Muy buenos días, así es. ¿Cómo están ustedes? Lo comentábamos. Autopista Central con Costanera Norte, el sector donde estos delincuentes habrían interceptado a esta pareja que iba en dirección hacia su vivienda en Las Condes. Llegan en un vehículo, eran cuatro, se bajan tres, los intimidan y posteriormente uno de ellos se da la fuga en el otro vehículo. Las tres personas que quedaron se habrían llevado el vehículo de esta pareja dejándolos ahí en plena carretera. ¿Cuál es la situación puntual? Ellos quedan ahí, la persona que venía detrás de ellos se da cuenta de lo que está ocurriendo, se detiene, los ayuda, les presta el teléfono para que ellos posteriormente también puedan comunicarse con Carabineros. Se comunican con Carabineros y Carabineros comienza a hacerle este seguimiento a este vehículo que por lo demás como decíamos tenía este sistema de GPS lo que permitió que se pudiera dar de una manera más rápida con el vehículo de esta pareja. Finalmente Carabineros llega hasta el sector de Conchalí donde estaría este vehículo ahí instalado, estos delincuentes lo estaban manteniendo ahí en ese sector, llega Carabineros, los enfrenta, los intercepta también, ellos utilizan un arma, no especifican si se trata de fuego o no, intentan intimidar a Carabineros, sacarlos del sector y Carabineros finalmente logra detener a dos de ellos, el tercero se da a la fuga. Pasemos a revisar las declaraciones de Carabineros. Unos individuos que habían efectuado una encerrona a unas personas en la comuna específicamente entre Providencia e Independencia donde los bajaron violentamente a mano armada y lo amenazaron de muerte. No hay persona herida, no hay Carabineros heridos, gracias a Dios, lo mantenemos todo bien, de lo que sí mantenemos dos detenidos mayores de edad. Así es, dos personas detenidas entonces ahí a raíz de esta situación en ese sector puntual que les comentábamos en Conchalí estaba este automóvil, se trataría de dos mayores de edad como lo decía de una manera bastante violenta, nos comentaban también los testigos, las personas que estaban alrededor, al igual, cierto, que las mismas víctimas que decían que incluso, cierto, habían intentado llevarse, nos comentaba esta persona a su esposa al interior del vehículo a raíz, cierto, de que ella no podía bajarse producto de que se encontraban los seguros bloqueados. nosotros conversamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Y en la costanera norte en la curva hacia Tomás la costanera nos encierra un vehículo gris chico se bajan tres tipos con pistolas y uno se queda en el auto y a dos me amenazan a mí y una a mi señora el más agresivo era el que estaba con mi señora porque le decía te voy a matar te voy a matar todo el rato a mí el tipo me apunta uno por delante y otro por atrás y me saca me registran entero me sacan la parca y yo le dije ya váyanse tranquilo no quiero hacer nada más nosotros llévense todo y ahí quedamos botados en el pasto esta cosa fue un minuto con suerte. Y pasamos a otras informaciones esto ha ocurrido la tarde también del día lunes informaciones que tienen que ver con este importante accidente de tránsito que se registró ahí cercano a la comuna de Los Pejos específicamente ahí en el sector de General Velasque ¿qué es lo que habría ocurrido un bus interurbano quien se dirigía por ese sector habría colisionado con la barrera New Jersey estas barreras de contención que se encuentran en el costado a raíz de que minutos antes tiempo antes había pasado por ahí un camión quien habría chocado con esta barrera la habría desplazado unos centímetros y esto habría permitido finalmente que esta persona como lo decíamos colisionara al conductor con esta barrera de contención New Jersey 21 personas lesionadas a raíz de esta situación dos fallecidos deja este accidente de tránsito tres personas de gravedad con lesiones cierto de mayor envergadura que finalmente fueron trasladados a un centro asistencial cercanos al momento que se registró este accidente también llegó personal del SAMU a poder prestarle ayuda a estas personas a raíz de este importante accidente ahí en ese sector de Los Pejos nosotros pudimos también conversar cierto con carabineros y bomberos quienes estuvieron presentes ahí en el lugar pasemos a revisar las declaraciones se tiene conocimiento que hay una jersey digamos de hormigón armado que estaba hacia la tercera pista de circulación y por eso se produjo el accidente eso es parte del proceso investigativo producto de esto salieron dos personas eyectadas del microbus y el resto 23 personas lesionadas de menor magnitud y de las cuales solamente tres adicionalmente fueron trasladadas a centros asistenciales lo decíamos 21 personas sin lesiones de consideración dos personas fallecidas a raíz de este accidente y también tres personas con lesiones mayores cierto que debieron ser trasladadas en helicóptero directamente a raíz de esta situación que les comentábamos ex accidente ahí en la comuna de Los Pejos principalmente durante la tarde de este día lunes también hubo complicaciones en el tránsito carabineros de hecho llegó a monitorear ahí la situación principalmente para que no existieran mayores problemas con la gente que a esa hora se desplazaba a sus viviendas bien Camila muchísimas gracias por toda la información buenos días bueno son las 7 de la mañana con 20 minutos vamos a hablar de salud y del Fondo Nacional de Salud en especial en mayo pasado el presidente Sebastián Piñera informó la creación de un seguro catastrófico para pacientes afiliados a FONASA como parte de un programa que se llama Programa de Red Clase Media Protegida una iniciativa que busca ayudar a las personas a cubrir los gastos de cirugías consideradas de alto costo hay todo un cálculo ahí para justamente determinar cuáles son ese tipo de prestaciones un seguro que va a beneficiar a cerca de 10 millones de afiliados vamos a conversar de este tema estamos ya con Manuel Inostroza director de espacio público Manuel como estás muchísimas gracias por acompañarnos primero que es lo que entendemos como prestaciones de alto costo en este caso que además tienen que estar fuera de la cobertura de otro tipo de servicios como por ejemplo enfermedad de GES bueno efectivamente el seguro catastrófico que se ha anunciado y que por ahora ya se inició su discusión en la Cámara de Diputados primero plantea tres características que se entienden para explicar el actual concepto uno es que van a ser patologías que no están hoy día en el plan un gran auge y que están generando problemas de listas de espera y de un gasto excesivo en salud y cada año el Ministerio de Salud va a definir en conjunto con el Ministerio de Hacienda si ese listado de patologías va creciendo o no por así decirlo va a ser como un nuevo auge pero para efectos de estas patologías catastróficas y listas de espera o sea se comienza con esta lista de 26 pero podría ser más efectivamente ahora bien lo segundo es que no beneficia a todas las personas sino que solamente a las personas que utilizan la libre elección y digo esto porque por ejemplo el grupo A de FONASA que son aproximadamente 3 millones de personas los más pobres como no tienen derecho a usar la libre elección no podrían usar este seguro catastrófico por lo tanto solo sería para los grupos B, C y D de FONASA que pudiesen pagar este tipo de prestaciones lo cual imagino desde su óptica es un problema sí claro bueno a mí me correspondió estar hace poco en el marco de un consorcio de universidades hacer una presentación y precisamente una de las observaciones que nosotros hacemos es que debiera beneficiar a todos los chilenos del grupo de los grupos de FONASA incluido el grupo A por lo tanto no debiera ser solo para la libre elección sino que para también personas que como el grupo A se atiende por modalidad institucional sino partir al revés digamos desde los más vulnerables hacia los menos vulnerables bueno lo que pasa es que claro entiendo que el presidente por eso que ha planteado que esto de la clase media pero la idea no sería no desproteger a las personas que ya tienen problemas de listas de espera y que son los más vulnerables esas 26 patologías o tratamientos digamos calificados como catastróficos quienes no tienen libre elección no tienen tampoco posibilidades de activarlo en el GES o sea no están cubiertas en ninguna parte claro no están por ejemplo estamos hablando de la amidalectomía o safenectomía que son las varices que no están en el plan auge o la cirugía bariátrica había leído la cirugía bariátrica que tampoco está en el plan auge claro varios pasos de hernia ese tipo de patología están en listas de espera y como la gente no resuelve institucionalmente en la modalidad institucional del FONASA esa resolución recurre a la libre elección porque hace un copago busca un convenio del FONASA con algún prestador privado pero tiene que establecer algún copago ahora lo que hace este seguro es establecer que ese copago va a tener un límite que eso es lo tercero que quería señalar aquí se establece una metodología de cálculo que va a tomar los ingresos de todo el grupo familiar lo va a dividir por ese número de personas de grupo familiar y va a establecer que no puede ser más de un 40% la prestación no puede tener un valor de 40% mayor que la suma de los ingresos del año dividido por el número de personas que hay durante el año ahora también es una metodología algo compleja y lo que nosotros hemos planteado lo que yo he planteado en la discusión parlamentaria es utilizar el mecanismo que ya tiene el auge el mecanismo del auge establece ya un deducible que es un tope máximo de gasto que no puede ser más allá de un conjunto multiplicado de número de cotizaciones que ya está funcionando por lo tanto eso se podría aplicar más bien al nivel de gasto y de hecho los cálculos que se han hecho es que la protección financiera o el copago sería incluso más bajo copiando la modalidad del GES que esta otra modalidad entonces dicho esto siendo una buena noticia o yendo en la dirección correcta porque duda cabe que hay que disminuirle los copagos y aumentar la protección financiera a la clase media sin descuidar mi opinión a los vulnerables habría que hacer algún tipo de correcciones y eso es lo que hoy día un poco se está discutiendo en el parlamento en el cálculo dice Manuel más que en el tipo de patología primero discutir que debieran ser todos los beneficiarios segundo no solo en modalidad libre elección sino que también en modalidad institucional lo que puede permitir por ejemplo que en los hospitales públicos en las tardes mediante convenios especiales con los médicos se puede hacer una resolución para resolver igual a los grupos A por ejemplo este tipo de patología y tercero para qué tener dos modalidades de cálculo de protección financiera uno para el GES dentro del mismo plan de salud de FONASA y otro para este conjunto de patologías utilicemos la misma modalidad que ya tenemos en la ley de protección financiera catastrófica para las patologías GES para este segundo conjunto de patologías y no generemos engendros que van complicando la regulación la alternativa digamos del gobierno o el objetivo haya sido sostener a una clase media que se veía desprotegida desde el punto de vista de la salud y se lo pregunto porque usted fue superintendente de salud entonces me imagino que conoce bastante bien el panorama y la verdad es que lo que hay detrás del programa del gobierno es básicamente un segmento social que queda desprotegido y prácticamente vulnerable en términos financieros cuando una enfermedad de este tipo afecta a un miembro de la familia desde ese punto de vista ¿cómo se puede generar de aquí a largo plazo un plan que permita que la clase media también se encuentre sostenida en términos de salud? bueno lo que pasa es que esto tiene que ver a mi juicio también con la reforma que se está discutiendo en paralelo al sistema ISAPRES porque de lo que aquí estamos hablando es que lo que yo haga en FONASA también va a repercutir en ISAPRES y viceversa y el gobierno hasta ahora tiene dos proyectos de ley en paralelo la discusión de la reforma del FONASA y por otro lado la discusión y hago esto ¿por qué? porque yo creo que el país debiera avanzar hacia un plan de salud universal único común en términos de su definición de beneficios no puede ser por ejemplo perdón un plan universal con seguros adicionales es decir que quien quiera ir más allá de lo que asegura ese plan universal pueda contratar sus seguros de manera particular efectivamente pueden haber como de hecho hoy día hay seguros complementarios lo que pasa es que todavía la base de plan universal común es bastante más deficitaria para el FONASA y por lo tanto eso es lo que yo digo que el plan de salud que hoy día construyamos en el FONASA que ya tiene un auge tiene una modalidad institucional que tiene problemas ahora le agregaríamos este seguro catastrófico de alguna manera desde el inicio vaya confluyendo en constituirse en un gran plan de salud universal del FONASA que el día de mañana pueda ser equiparable con un plan de salud universal de ISAPE cosa que al final la clase media y todo lo que pueda moverse libremente entre la opción de uno u otro en la etapa en que estamos hoy día y en términos de costos eso equipara por ejemplo lo que implica cada uno de estos planes por separado es decir cuánto le cuesta al estado el GES cuánto le cuesta este seguro catastrófico adicional podría de alguna manera equipararse bueno lo que pasa lo que pasa es que hoy día el gasto per cápita en FONASA y el gasto per cápita en ISAPE se ha ido acercando bastante estoy hablando de que hace 20 años atrás la diferencia era de 2,5 veces el gasto per cápita en ISAPE versus el de FONASA hoy día esa diferencia está del orden de 1,4 o 1,5 veces ¿quién paga ese gasto? no o sea claramente o sea los montos pueden parecerse pero efectivamente la composición del pago es distinto claro lo que pasa es que hoy día lo que está haciendo FONASA y con este aumento del seguro catastrófico se estila aproximadamente del orden de 20 mil millones de pesos adicionales en una primera etapa y en régimen va a quedar como del orden de 37 mil 40 mil millones de pesos entonces claramente todas estas cosas significan más recursos todavía para el FONASA y esos recursos en el caso de FONASA no vienen de cotizaciones porque acuérdate que las cotizaciones están fijas en un 7% no se está aumentando el porcentaje vienen por impuestos generales de la nación que hace que el FONASA reciba más recursos de la vía de impuestos para financiar este tipo de beneficios entonces el tema es que en la medida en que le seguimos poniendo más recursos para fortalecer un plan de salud universal de FONASA que se empiece a equiparar al plan de salud universal de ISAPRE vamos a proteger de mejor manera a la clase media creo yo pero el punto es sin descuidar a la clase más desprotegida y a la población vulnerable aquí de lo que se trata es de ir ampliando beneficios para que también le lleguen a la clase media sin descuidar a los sectores más pobres vulnerables porque recordemos que una patología un cáncer no cubierto por el GES o una patología no cubierta por el GES no discrimina por condición social ni socioeconómica y lo importante es que toda la sociedad de manera más equitativa se vea mejor cubierta por último en el mediano plazo este seguro implicaría una disminución de las listas de espera no auge ¿debiera generar ese efecto? sí en la medida del tipo de patologías que se vaya incorporando pero convengamos que esta no es la gran solución para el tema de las listas de espera porque recordemos que las listas de espera en consulta especialidad son un millón ochocientos mil en especialidades y del orden de doscientos cincuenta mil en cirugías ¿sí? y estamos hablando que este conjunto de patologías por veinte mil millones de pesos puede llegar al del orden de veinte mil treinta mil personas aproximadamente entonces es un grupo específico de patologías que más que por las listas de espera masiva tienen que ver con el gasto catastrófico individual que pueden generar no va a impactar en el volumen de la lista entonces más bien impacta en aquellas patologías que estando en listas de espera tienen este componente de que su gasto copago son muy caras exacto bien pues muchas gracias gracias Manuel por acompañarnos esta mañana que estén muy bien buenos días bien nosotros seguimos avanzando vamos a ir a una pausa cuando son las siete de la mañana con treinta y un minuto y ya estamos de regreso con más en Meganoticias para esta no se vayan bien que está pasando en el mundo Mariana Schmidt hola como están muy buenos días con reacciones reacción al informe de presentado ayer y genera por Michelle Bachelet la verdad que vamos a ver que ha opinado el presidente de la asamblea nacional constituyente de Venezuela Diosdado Cabello desestimó este nuevo reporte de la alta comisionada de derechos humanos para Naciones Unidas donde Bachelet hablaba verdad de posibles ejecuciones extrajudiciales de torturas y de maltratos para el líder chavista estos nuevos antecedentes que se han incorporado en el informe no les quitará el sueño luego acusó a la expresidenta de ensañamiento contra Venezuela por lo tanto aseguró que no se dejarán chantajear para nada es la reacción de otro duro informe presentado por la comisionada sobre ese país detalló que los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales fueron cometidos por miembros de las fuerzas de acción especiales de la policía nacional conocidas como FAES en algunos barrios de ese país dijo que solo en julio pasado se identificó 57 nuevos casos en Caracas se refiere a casos de tortura malos tratos tanto físicos como psicológicos de personas arbitrariamente privadas de su libertad en particular de militares tras conocer estos nuevos antecedentes ha hablado la oposición venezolana y le pidió a Bachelet más acciones ante la violación dijo de derechos humanos por parte del régimen de maduro y en las últimas horas también marian se suma a esto declaraciones que ha hecho la alta comisionada en relación a la situación en nicaragua que la teníamos un poco olvidada pero que sigue siendo un panorama bien complejo de hecho ella denuncia que su oficina cuenta con información corroborada sobre homicidios e intentos de homicidio ocurridos entre junio y julio pasado contra personas que se habían manifestado contra el gobierno de Daniel Ortega es decir hay ya una acusación abierta respecto también a violaciones a los derechos humanos en ese país exactamente habló de eso y además de los efectos ¿verdad? del cambio climático ahora vamos con una imagen que ha dado la vuelta al mundo la televisión francesa divulgó este diálogo en el que el mandatario francés Emmanuel Macron le comenta al presidente Sebastián Piñera su molestia por el comportamiento de su homólogo de Brasil y de Bolsonaro durante la conversación que se dio en el marco de la cumbre del G7 Macron recordó cuando Bolsonaro canceló un encuentro que tenía previsto con el canciller francés por ir a cortarse el pelo frente a eso comentó que no es la actitud del presidente escuchemos ponga atención parte de este diálogo hay que leerlo bueno bueno son justamente esas conversaciones que se dan en el marco de después de enfrentar a la prensa o antes de hacerlo y ahí ven parte de la imagen que tú hacías alusión José Antonio un poco a Angela Merkel al comienzo sintiendo esto claro no lo podían dejar pasar y aquí justamente un canal francés logra captar esta conversación claro el presidente Piñera lo escucha solamente dice es increíble al inicio de esta conversación y después simplemente pone atención a lo que está diciendo Manuel Macron sobre algo que a él le parece inaceptable que tenía que ver con lo que dijo de su señora y posteriormente una actitud que tuvo también con la visita del canciller exacto quien ha hablado en las últimas horas ha sido el presidente de Venezuela Nicolás Maduro dijo que convocó el Consejo de Defensa de la Nación ante las amenazas del gobierno de Colombia contra su país el Consejo de Defensa es un órgano consultivo en asuntos relacionados con la defensa de Venezuela previamente el canciller venezolano Jorge Arreaza afirmó que quieren evitar una guerra con Colombia sin embargo aseguró que el país vecino está decidido a hacerlo y en ese contexto acusó al presidente Iván Duque de amparar acciones terroristas contra Venezuela y anunció que en los próximos días se presentarán las pruebas ante la ONU el gobierno rechazó que mantengan exos con grupos irregulares para desestabilizar a Colombia como lo ha informado la revista Semana entre otros informes de prensa claro, él mostró documentos dijo estos documentos no son reales no tienen los timbres del ejército venezolano pero la revista Semana insiste porque es una revista además muy prestigiosa en Colombia de investigación que esos documentos son reales y que efectivamente esos memorándum que son memorándum secretos donde generales del ejército bolivariano tienen contacto directo con miembros de la guerrilla de la FARC y no solamente les permiten operar en suelo venezolano sino que además hay campos de entrenamiento guerrillero centros de operaciones distribución y logística de armas que es lo que queda claro en esos correos enviados desde las fuerzas armadas bolivarianas de Venezuela a los líderes de la guerrilla sobre todo con los últimos informes que se han tenido luego del realme también de las FARC y del ejército de liberación nacional vamos a informar de nuevo algo del presidente Jair Bolsonaro porque afirmó con este video que grabó desde el hospital donde está internado que hoy va a retomar sus funciones a pesar que debería tomarse 5 días de reposo tras ser operado de una hernia abdominal fíjense bien en la secuencia que difundió a través de su cuenta de Twitter lo muestra viendo el chavo del otro que según él es su programa favorito sin embargo no aclaró si asumirá de inmediato las tareas propias de un jefe de estado se trata de la cuarta operación luego que fuera apuñalado durante su campaña presidencial luego a través de su portavoz confirmó que irá este mes a la cumbre del clima en la asamblea general de la ONU para defender su posición sobre la selva amazónica esto si que se va a escuchar en el chavo del ocho nos va a encontrar muchos argumentos esperemos que vea algún tipo documental o algún tipo de informe respecto de la emergencia climática porque el chavo del ocho entretenido no sé si le va a servir de insumo para ir a la asamblea general de naciones unidas va a concentrar mucha la atención de su discurso en la ONU como también el de la activista sueca Greta Thunberg más de 100 incendios forestales afectan en estos momentos a Australia la emergencia ha obligado a cientos de personas a abandonar sus casas y a decenas de colegios a cancelar también las clases debido al avance de los cordones de fuego que se extienden a lo largo de la costa del estado de Queensland en el noreste del país por quinto día consecutivo los bomberos han tenido que combatir estas gigantescas llamas debido a la sequía las altas temperaturas y la fuerza del viento los focos de fuego han destruido más de medio centenar de viviendas esas mismas condiciones han dificultado la posibilidad de sofocar el fuego a pesar que aún faltan tres meses para el verano solo en Queensland continúan activos 65 incendios forestales en el vecino estado de Nueva Gales del sur decenas de incendios arden como usted ve fuera de control consumiendo más de 60.000 hectáreas de terreno mientras tanto la policía investiga las causas de estos siniestros lo cual incluye el interrogatorio a varios adolescentes del área afectada es de los países australias que más sufre a raíz de los incendios forestales normalmente tiene que ver con las condiciones meteorológicas pero también con la acción ya sea intencionada o no de hombres así que evidentemente tiene que haber una investigación para determinar las responsabilidades porque los efectos son bien catastróficos como hemos visto lamentablemente en años anteriores la pérdida de vías humanas animales poblados completamente destruidos ahora bueno el primer ministro Scott tampoco es muy amigo de la emergencia climática en la mañana había leído un artículo antes de venir que Oceanía ha sido tremendamente golpeada y hay muchas pequeñas islas que son repúblicas independientes países muchas veces o comunidades vulnerables y que se ven súper afectadas por la emergencia climática porque son islas que tienen poca superficie están más expuestas a las modificaciones de temperatura a la sequedad de los suelos y Australia siendo un país poderoso podría ser mucho más entonces el artículo se preguntaba y que me parece una pregunta súper legítima a puertas de la COP25 si los países ricos no han podido frenar la emergencia climática o no han querido hacerlo básicamente pueden los países pobres hacer algo y describía una escena en que un líder de Tuvalu o alguna de estas islas se ponía a llorar frente al primer ministro Scott pidiéndole que hiciera algo porque evidentemente desde Australia se puede hacer mucho más en la zona que es de estas pequeñas repúblicas de Oceanía y en las grandes potencias China y Estados Unidos los más contaminantes por ejemplo bueno y en medio de la tormenta política que reina en Gran Bretaña por el Brexit el Parlamento quedó suspendido por cinco semanas tras el rechazo por segunda vez al adelanto electoral propuesto por Boris Johnson el primer ministro necesitaba el respaldo de dos tercios de la Cámara de los Comunes para convocar elecciones pero la oposición votó en contra de la propuesta al ver este nuevo escenario Boris Johnson decidió que las labores de ambas cámaras quedaran suspendidas hasta el 14 de octubre dos semanas antes de la fecha del divorcio bastante difícil y definitivo entre Gran Bretaña y la Unión Europea sus detractores denunciaron que esta es una estrategia de él para amordazarlos y eso se ha traducido también en masivas protestas en las calles de Londres por su parte la reina Isabel segunda ha aprobado la ley que pide el aplazamiento del Brexit lo que pide la ley perdón lo que pide la ley pero estaba leyendo en la mañana no es el aplazamiento del Brexit lo que pide la ley es que el primer ministro solicite el Brexit pero esto no significa que la Unión Europea lo tenga que aceptar ni que el primer ministro tenga que hacer algo para concretarlo por lo tanto había varios escenarios entonces había unos finos absurdos lo que establece perdón José es que exija o al menos solicite a la Unión Europea una prórroga de la fecha en caso de que no logre llegar a un acuerdo antes de la fecha establecida el 31 de octubre y si eso no se logra entonces tendría sí o sí que solicitar la prórroga para el próximo 31 de enero el tema es que él podría perfectamente y muchos creen que podría hacerlo dentro de las próximas semanas enviar una solicitud de prórroga a la Unión Europea pero al mismo tiempo pedir que no la acepte decir que no está de acuerdo con la prórroga y eso obviamente desincentivaría a los miembros de la Unión Europea a aprobar esa prórroga pero aún así hay quienes consideran que eso iría en contra de la ley que no se puede por una parte cumplir la ley y por otra parte no cumplirla y que eso incluso podría en última instancia llevarlo tras las rejas dicen que por desacato podría perfectamente él convertirse en una especie de figura mártir por el Brexit y salir finalmente detenido el camino político más sensato que tiene es renunciar básicamente si él se ha juzgado por un Brexit salvaje al 31 de octubre y el parlamento no se lo permite no tiene ni un piso político para permanecer allí no puede administrar una prórroga en la cual no cree básicamente así que eso es entrar nuevamente en una espiral de cambio de gobierno que ha sido el mismo partido conservador el que lo eligió bueno esas son las complejidades que se están viendo respecto al Brexit los dejo eso es lo que tenemos preparado por el momento Mariana Schmidt muchísimas gracias toda la información internacional buenos días nos quedamos eso sí en el exterior porque han sido miles los fanáticos que han llegado a despedir a Camilo Sesto el destacado artista español que falleció este fin de semana claro vamos a conocer a esta hora más detalles de lo que está ocurriendo en Madrid ayer había largas filas de personas había una lealtad muy grande y una admiración también por su enorme talento y legado Blanca Ruiz a esta hora desde la capital española Blanca Augusto en saludarte muy buenas tardes para ti ya hola José Antonio hola Andrea un saludo desde Madrid bueno yo te lo decía ayer fue un día de mucha congoja pero al mismo tiempo de mucha admiración y tributo cuéntanos un poquito cómo se ha organizado la despedida de Camilo Sesto y cuál ha sido la reacción de un público que lo ha acompañado en las décadas de carrera y que va a atesorar por supuesto su voz bueno fue realmente una jornada increíble porque durante casi siete horas estuvieron pasando de manera ininterrumpida numerosísimos fans de todas las nacionalidades América Latina estuvo muy presente muy presente en este funeral bueno en la capilla ardiente de Camilo Sesto fueron numerosísimos los fans que aguardaron durante horas las largas filas que había para entrar a la capilla ardiente que se instaló en la sociedad general de autores que es un edificio en el centro de Madrid la capilla ardiente básicamente constituía el féretro un piano de cola grande y una foto del grandísimo artista eso fue la manera tan sencilla en la que se organizó todo y bueno como os digo fueron numerosísimos además de los fans que a la salida del féretro seguían cantando seguían cantando sus canciones seguían prorumpiendo en aplausos y recordando a este grandísimo artista que incluso con lágrimas incluso llegaron a las lágrimas muchísimos de ellos y diciendo que era uno de los mejores artistas al que sin duda nunca olvidarían fueron también numerosos las personalidades que pasaron por allí el ministro de cultura y deporte en funciones José Guirao se declaró un gran fan su amiga Marta Sánchez también una gran cantante con la que colaboró en su último disco que publicó en el año 2018 y que aseguró que es una pena que el poco reconocimiento que se le ha dado a este grandísimo artista que como dicen algunos no fue profeta en su tierra ya que en España fue muy querido pero no tanto no tuvo tan buena acogida como la ha tenido en América Latina y bueno por supuesto por supuesto también los fans fueron la nota predominante pero creo que de todo esto y mucho más tiene todos los detalles Mauricio Huentenao las declaraciones de una muy emocionada Ángela Carrasco también de Marta Sánchez con quien había trabajado directamente y entonces ahora los restos son trasladados o ya fueron trasladados al COI a su localidad natal Bueno estaba previsto que pasara durante estos días es decir si no ha pasado ya está pasando o va a pasar dentro de muy muy poco relativamente porque él dejó dicho de manera explícita que quería ser enterrado allí en su localidad natal y también incinerado Bien escuchábamos también a Marta Sánchez ella decía algo me llamó la atención decía bueno basta en la cultura española con rendir homenaje a las personas cuando se van decía algo muy injusto y probablemente describía también con esas palabras parte de la soledad por la que atravesó Camino Sexto en sus últimos días de vida una soledad algunos creen que era voluntaria y otros creen que efectivamente de alguna u otra manera se fue quedando solo o lo fueron dejando solo seguramente ha habido muchas publicaciones por estos días y entrevistas con personas cercanas que describieron sus últimas semanas meses de vida no sé si tú pudiste tener acceso a esos datos bueno de hecho su manager entró en varios medios de comunicación explicando que tenía previsto Camilo Sexto entrar o sea tenía previsto una revisión médica durante la próxima en esta semana en esta semana que entraba pero al verle tan mal en un estado tan enfermizo decidieron llevarle al hospital donde finalmente falleció realmente creo que el círculo familiar de Camilo Sexto era muy reducido o sea familiar o de amigos era muy reducido y entre ellos estaba como como les comento el manager que ni siquiera se encontraba en Madrid o sea yo creo que se fue quedando poco a poco cada vez más aislado Blanca Ruiz desde Madrid muchísimas gracias por todo el informe que estés muy bien buenos días un saludo seguiremos informando chao buenos días faltan segundos para las 8 de la mañana comenzamos ya a despedirnos de esta edición de Meganoticias Conecta cuando en Santiago hay una temperatura de apenas 4 grados va a estar frío con una máxima de 15 para esta jornada si pues nos recontamos siempre las noticias los dejamos en la compañía de mucho gusto y la información en todas nuestras plataformas buenos días chao que estén muy bien un saludo